Seguro que si pudieras viajar al pasado irías a los mejores años de tu infancia o adolescencia. Y como sabemos que para muchos de vosotros esos años son los 90 y los 2000, hoy en Hace la Lista nos preguntamos ¿cuál de estas dos décadas fue la mejor? Vamos a ponernos en situación. Estamos en 1990, hace solo un año que ha caído el Muro de Berlín y por fin se ha terminado la Guerra Fría. Eso sí, aparecen la Guerra del Golfo y la Guerra de los Balcanes para recordarnos que la vida no es tan bella. Y mientras tanto los humanos clonamos a Dolly, buscamos vacas locas y disfrutamos de una pacible era Clinton. Pero a partir del 2001 la cosa fue de mal en peor. George Bush, el 11S, Afganistán, la crisis de Argentina, el 11M en Madrid, la Guerra del Líbano y el comienzo de la peor recesión económica que ha vivido el capitalismo. No sé tú, pero yo mi máquina del tiempo me vuelvo a los 90. Si en 1991 eras un incomprendido adolescente con Alma Grunge, seguro que en tu Wallman sonaba a Kurt Cobain gritando Smells like Britney Spears. Pero luego vinieron las Spice Girls y los Backstreet Boys y te hartaste a forrar carpetas con las fotos de los grupos pop y boy bands del momento. Hasta que Britney Spears dijo Ups, I did it again. Y nos plantamos en el 2000. Entonces cambiamos a Lady Di por Lady Gaga y alguien dio One Opportunity, a Eminem, un chico blanco que hacía rap. Bueno, a él y a las guitarras eléctricas de Linkin Park, la fusión latino-pop de Shakira y más tarde al Renacer del Sur con la Rehab de Amy Winehouse. La mezcla de géneros fue tan rica que solo podemos decir punto para los 2000. En los 90 Tarantino hizo que muchos se engancharan a los diálogos ingeniosos y la violencia de pelis como Reservoir Dogs o la imitadísima Pulp Fiction. Pero si John Travolta pegando tiros no era tu debilidad, te ibas al videoclub y alquilabas Forrest Gump o la vida es bella para reír y llorar a la vez. O mejor, te ibas al cine para ver y gritar a DiCaprio ¡Soy el rey del mundo! en Titanic. Pero en los 2000 la cosa cambió. Como no todo iban a ser megaproducciones como El Señor de los Anillos, el cine indie se puso de moda. Cuando veías los enormes ojos de Amélie, el gran dilema de Juno o El viaje de la pequeña Miss Sunshine, lo importante no era una superhistoria con explosiones o tiroteos, sino los conflictos personales de gente tan verdad como tú y como yo. Hubo una época en la que encender la tele para ver a Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, a Homer pilotando el monorraín o a Rose en Friends poniéndose unos pantalones de cuero, molaba todo. Y aunque por las noches la gente se pusiera a serie cazando ovnis con Mulder y Scully, las series de los 90 no tienen nada que hacer contra las que vinieron después. A partir de los 2000 los guionistas se volvieron más intensos y profundos. Con Perdidos, Los Soprano o Breaking Bad, vinieron los personajes con clavoscuros, un poco más complejos que Carlton Banks bailando por Tom Jones. Los Pilares de la Tierra fue el primer gran best-seller noventero, pero no el único. Con John Grishman, medio mundo se enganchó a los thrillers. Justin Garner enseñó el mundo de Sofía. Y Trinespotting o El Club de la Lucha fueron los mejores retratos del desencanto de la generación perdida. Eso sí, si te convertiste en un devorador de novelas a partir de los 2000, seguro que fue por las sagas más mainstream del momento. La Sombra del Viento, Millennium o el reboot vampírico Crepúsculo fueron las primeras en ofrecer a sus jóvenes lectores una narrativa tan adictiva como Facilona. Mejor los 90, ¿no? Ser niño en los 90 significaba jugar día y noche a Pokémon, Zelda y Mario Bros. con la primera y supermoderna Game Boy de 8 bits. Unos años después nacieron la Nintendo 64 y la PlayStation, y Pikachu tuvo que hacerle hueco a las aventuras del Final Fantasy VII, a los mamporros de Tekken 3 y a las carreras locas de Mario y Luigi. Pero en los 2000, el mundo gamer se revolucionó por completo. La esperadísima Play 2 inauguró el siglo XXI, y a ella le siguieron el gran boom de las consolas. Xbox, Gamecube, Nintendo DS, PSD, Wii… El catálogo de juegos y consolas fue tan grande que, claro, muchas de ellas, como la Dreamcast, fueron un absoluto fracaso. En los 90, el look de Jennifer Aniston era look de media humanidad. Merena capas, raya al medio, mechas rubias, camisetas con estampados y pantalones rotos de cintura alta. Muy alta. Pero llegaron los 2000 y volvieron los pantalones de campana, tops con brillantes rosas con los que enseñar el piercing del ombligo. En estos años, a los chicos no les importaba llevar lo que sus madres llamaban pantalones cagaos, camisetas extra grandes y, en la cabeza, la cresta de becan. Yo aquí veo un pate, ¿no? Mucho antes de que Apple presentara el iPhone, lo normal era escuchar cassettes en un Waltman o en Disman, llamar a tus colegas al fijo y buscar información en las revistas y enciclopedias de papel. Pero los PC fueron aterrizando en las casas y con ellos el Windows 95 y los disquets Superdisc de 150 increíbles megas. Después a la gente le dio por hablar en mitad de la calle con un invento llamado móvil y para rematar llegó Internet. Chatear por Messenger, subir música a MySpace, hacer amigos en Facebook y vivir en Second Life lo cambió todo. Si eres geek, estarás conmigo. En este aspecto, los 2000 ganan. Sabemos que 10 años dan para mucho y 20, ya ni te cuento. ¿Y para ti, cuál es tu década favorita?